Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, somos Canal Véalo Estamos a tan solo una semana de vivir una historia de fe, de conocer historias de amor, de conocer tantas cosas Jesús Adrián Romero en el Estadio Olímpico Hernán Ramírez Villegas, organiza MK Estatal de Seguridad y Canal Véalo Pereira vivirá un evento sin precedentes, sin precedentes Jesús Adrián Romero en concierto, Colombia Tour 2019 13 de junio, Estadio Hernán Ramírez Villegas, organiza MG Grupo Invita, Estatal de Seguridad, MK Team 24-7, Canal Véalo Jesús Adrián Romero en concierto Primer dardo, aquí estamos en el Estadio Olímpico Hernán Ramírez Villegas Aquí se vivirá gran parte de partidos de los Juegos Nacionales y Paranacionales Juegos Nacionales 2023 Una lucha y una puja, un esfuerzo, una dedicación de toda la dirigencia política, deportiva del departamento de Risaralda del departamento de Caldas y del departamento del Quindío El eje cafetero podrá disfrutar de los Juegos Nacionales 1974 estuvo aquí, Pereira como sede Recién hecho el Olímpico Hernán Ramírez Villegas Hoy podremos disfrutar Pues todavía falta mucho, pero por supuesto Ya hay unas sedes para refaccionar, para reestructurar, para mirar muchas cosas Y planificar en el campo deportivo y a nivel estructural nuestros escenarios deportivos Por fin tendremos una Villa Olímpica distinta Gracias a los Juegos Nacionales A Juan Carlos Reinales, a esos hombres, a esos políticos que estuvieron inmersos A Iván Duque, a Col Deportes Nacional Juegos Nacionales, en el eje cafetero Pereira se vestirá de frac, pero de frac deportivo Segundo Dardo, mi mamá no me lo va a creer Ase día vengo diciendo, aparte de las inauguraciones de las que está haciendo El alcalde Juan Pablo Gallo Tenemos que decir que hoy la estación de Villavicencio Está impecable La comunidad de allá está feliz, henchida, de orgullo y de seguridad Porque los cuadrantes móviles y además la estación le da lujo Le da una vista distinta y le da confianza a los comerciantes de ese sector Un kit importante entonces Lo de la estación de Villavicencio, estación de policía Claro que se generaron imponderables inconvenientes Pero tenía que suceder Si no se hacía Eso era Peor Bueno por el alcalde Para el tema de la estación de Villavicencio Ahí Donde la gente goza de seguridad y de confianza Tercer dardo Independientemente del resultado de hoy Gane, pierda o empate El hincha del Pereira la tiene clara Y es que este lunes 7 y 30 Transmisión en televisión Este estadio Este escenario deportivo Estará atiborrado De esa gente que siempre ha creído en el cuadro matecaña Obviamente que Candamil está feliz Y está haciendo negocio y joche con todos los marranos Y le subió el 40% a la boletería Justificando dizque los premios para los jugadores del cuadro deportivo Pereira Bueno Felicitaciones Candamil Aquí la gente Le sigue comiendo cuento a usted Pero bueno El hincha del Pereira no mira si usted es bueno o es malo Es el sentimiento de un ser humano Hacia una institución Hacia una divisa Hacia un color Hacia una insignia Y es Deportivo Pereira Entonces Candamil Alea Jacta es la suerte estachada Bienvenido Deportivo Pereira Para ganar este primer campeonato Este es un sorbo Para un triunfo Para un ascenso Más no es el ascenso del cuadro matecaña Que quede claro Cuarto dardo Ya los políticos se volvieron hinchas del Pereira Se volvieron hinchas de Juegos Nacionales Ya todos están publicando Pero bacano Chévere Eso es bueno Sentido de pertenencia Vamos Mauricio Salazar Peláez Animalista Ambientalista Deportista Padre de familia Lo felicito Eso es lo que necesitamos Un buen alcalde Carlos Alberto Maya López Piensa en una ciudad De gran desarrollo Una ciudad inteligente Una ciudad para los pereiranos Bienvenido Juan Carlos Valencia Montoya 4.0 Hágale pues ¿Le alcanzará o no le alcanzará? Es la perspectiva y expectativa Que muchos tienen Porque los cinco están entregados Donde Carlos Maya Si Valencia es candidato Que les tira El bailao a más de uno Vamos a ver Si lo logra Valencia Montoya Que es Un gran político Y tiene una hoja de vida Carlos Alberto Botero López De los independientes También De los más firmes De los más Trabajadores Está en silencio Nadie lo quiere mirar Como es Pero ojo Que se les puede meter Y hasta de pronto Terminar Quién sabe dónde Moles Cada vez más cerca de ti Sabor único y provocativo En cada uno de nuestros platos Ven y disfruta Nuestras especialidades y combos Encuéntranos en Centro Comercial El Progreso Y Parque Arboleda Quinto Dardo Ahí está Cerquita Tribuna de Sur En una semana El concierto de Jesús Adrián Romero Preferencia O preferencial 60 mil Platino con silla 109 mil ¿Cierto? Y Palco 143 mil pesos Ustedes pueden llamar Al 312 250 7555 O al número de Colboletos A su página oficial Bueno Sigo Me encontré a Álvaro Arias Tranquilo Mesurado Pero Me preocupa Su socio Su nuevo socio Diego Naranjo No lo veo agendado Por ahí me lo encuentro En el diario de Rotun Sube y va Que camine No sé Qué tipo de planificación De estructura política Está montando Mientras tanto Víctor Manuel Tamayo Vargas En tutela Ponen apuros El partido conservador Pero no lo veo Aspirando por allá Él sabe que ya no tiene nada Será la ASI O será cambio radical Pero quiere ser candidato Respaldado Así como apostar Lo hace Que apostar Le paga a todos La Casa Meret También lo está haciendo El negrito Del batey Israel Londoño Creciendo y creciendo Pero la verdad Israel Va a perder Por tímido Y político Que sea tímido No llega a ninguna parte La política Es de inversión Israel Y usted cree Que con el cuentico De que La risita Tampoco le van a comer O es O no es Israel Londoño Está tibio Y así no va a llegar A ninguna parte Y Eduardo Cardona Espera la bendición De Uribe que venga Y Uribe No va a venir En el blanco Dos personas Sergio Moncada Linda está la grama Está espectacular Como uno venía A jugar un buen partido Igual la diferencia Entre los jugadores Del Pereira Y de pronto Lo que nosotros Hagamos En la cancha No sea mucho Pero bueno No estoy diciendo Irreverente la verdad Pero espectacular El estadio olímpico Hernán Ramírez Villegas Qué bien por Cordé Qué bien por Sergio Moncada En el blanco El contralor encargado Juan David Hurtado Esta mañana Estuvo en control político En el consejo municipal Y la verdad Que puntos positivos Para este hombre Que se ha ido forjando De la mejor manera Juan David Hurtado Cumpliéndole a los peregrinos En la contraloría municipal Por fuera del blanco Se las tiran de sanos De santos De inocentes De buenos De transparentes Por favor Qué es lo que usted quiere decir Gatuetienda Hablo de la De la alianza verde Partido verde El gato Michín Habla de estos temas Mire Pese a que todas Las declaraciones oficiales Y de todos Los mismos precandidatos Por la alianza verde A la alcaldía de Pereira Han informado A la opinión pública Que el nombre Del candidato oficial De la alianza verde De Rizaralda Se conocerá Al final del foro Que se va a realizar Este viernes 7 de junio Tras la votación De todo el colegio electoral Oído Compuesto por 200 ciudadanos Y los delegados Del ejecutivo nacional Del partido Palabras más Palabras menos Miren esta perla Hoy De manera sorpresiva El dignísimo secretario General del partido En Bogotá Jaime Navarro Notificó por escrito Un cambio en las reglas De juego Me imagino Donde esta la bolita Vamos a manipularla Vamos a jugar Como nos da la gana Vamos a mañarlo Vamos a acomodarlo Porque así es Así las cosas Los delegados Que vengan al foro Por parte del partido Se llevarán al escrutinio Y tomarán su decisión En comité de avales Ya El 13 de junio En sesión Ya sabemos Que va a pasar Pregunta Pregunta En este dardo Mi pregunta entonces Para que la registraduría En el foro Para que tanta Alaraca Lora Con la democracia Y el talento Democrático De la escogencia Del candidato Enris Araslam Los dignísimos Ese comité Ya no Obra Así como Comité de avales Sino como Comité de trucos De mañas Por favor Hasta casi que De Mejor dicho Ni puedo decirlo Con esta comunicación Que cambia las reglas De lo acordado El 25 de mayo Entre los cuatro precandidatos Con los senadores Marulanda La honorable Angélica Lozano Cuál honorable Por Dios Que quieren llevar A un pulso Entre dirigentes Nacionales Cercanos A Carolina Quiraldo Y dirigentes Del fajardismo Hablo de Honorable De Angélica En el tema Político Magno Personal Que quede claro Y en tal caso Alejandro García La elección De candidato Único Para Pereira Es decir Va a estar amañado Desde el principio Hasta el final Entonces ¿Cuáles son las garantías? La democracia Participativa ¿Dónde está? Alianza Verde Igual a todos Por favor ¿Qué irá a decir Carolina Giraldo? Patrañeros Todos Toditos Todos El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Veanlo ¿Qué irá a decir